Continuando con las informaciones, le contamos que el diputado de la República, Alejandro Santana, apoyó con implementación deportiva a un club ancuditano. Las integrantes del club deportivo Los Pinos de Ancud en su rama femenina recibieron de parte del diputado Santana implementación deportiva, lo que fue agradecido por todo el plantel de jugadoras. Para el diputado Santana, en tanto, este es un trabajo de mucho tiempo que lleva realizando con distintos clubes deportivos de la comuna y la provincia, con el objeto de incentivar, fomentar y aportar para el deporte rural. Para el deporte isleño y al mismo tiempo, desarrollar algunas instancias para reunirse y generar recursos para cada una de las instituciones que lo necesiten. Estábamos esperando hace harto tiempo, pero tenía una promesa de venir para acá, juntarse con las mujeres. Así que, y está acá, entregar un juego de camisetas para nosotros y darle todo nuestro apoyo que podamos. Mi club lleva 13 años participando, tanto mujeres, señores, todo competidor. Tenemos niños chiquititos, del 2000 al 2006, que ahora entran a participar en la asociación de maicenas que hay. Chile puede más, igual vamos a participar ahí con menores de edad. Y seguir con el club adelante, pues darle la oportunidad a los niños para que no anden en la calle, haciendo cosas que no se pueden hacer. Y eso es decirle, dando la oportunidad a hombres, mujeres. Y darle todo el apoyo que tengamos en nuestra institución. Un compromiso que teníamos pendiente aquí, de poder ayudar al Club Deportivo de los Pinos, de mujeres. Donde espero que mañana tengan un muy buen resultado, porque van a estar con equipamiento nuevo. Yo la verdad que estoy muy contento, porque son aportes que quizás para uno son posibles de desarrollar, pero para ellos son muy significativos. Porque aquí estamos hablando de personas de escasos recursos, que les cuesta parar la olla. Y obviamente muchas veces lograr implementos son esfuerzos muy grandes. Así que feliz y agradecer por la atención, como ustedes pudieron observar. Tuvimos la ocasión de poder compartir un buen café, ricos dulces. Y estas cosas a mí en lo particular me llenan de gratitud, porque siento que es la manera en la cual las autoridades con los vecinos permanentemente tienen que compartir con respeto, con cariño, con afecto. Y eso obviamente que nos deja muy contentos.